¿Cómo se dirige el dinero de los ciudadanos chinos? ¿Cómo se dirige el dinero de los ciudadanos chinos? ¿Cómo se dirige el dinero de los ciudadanos chinos? Este sistema ferroviario entre China y los países europeos tiene algunas ventajas para ambos. Por ejemplo, se realizan muchos menos días que días ferrocarril. Ahí están marcados los días que tarda cada trayecto. Y además se abaratan muchísimo los costos. El ahorro en días puede ser hasta 30 días menos que enviando los productos por barco. Los ricos urbanos chinos están tratando en la medida que pueden comprar propiedades en el extranjero. Se calcula que ya han comprado 50.000 millones de dólares en propiedades y como vemos en el cuadro podrían llegar en los próximos años a comprar 200.000 millones de dólares anuales. ¿Por qué? Hay cinco razones principales por lo que han estudiado los especialistas. Estilo de vida. Los chinos quieren tener un estilo de vida diferente, quizá mejor al que tienen en China. quieren tener el 30% de su capital fuera de China, por eso compran propiedades en el extranjero. Están pensando en su retiro, emigrar al extranjero con sus familias una vez que se retiren de la actividad. Educar a sus hijos y esta es una manera de darles donde vivir a sus hijos, teniendo una propiedad en el extranjero. Generalmente los hijos de los ricos van a estudiar en Estados Unidos o Europa. y una razón de prestigio, poder decir yo tengo una propiedad en el extranjero. Los Estados Unidos, hasta ahora por lo menos, son el destino más deseado para comprar propiedades. Un 66% de los ricos chinos que compran propiedades lo hacen en Estados Unidos. Le siguen a Australia, Canadá, Inglaterra y Japón como destinos más preciados. Inglaterra está subiendo dentro de este ranking porque los chinos presiden a Inglaterra como un país de bajos impuestos, alta calidad de vida y precios razonables de las propiedades. También podemos decir que está aumentando la cantidad de chinos multimillonarios en China ciudadanos multimillonarios en China y ya se habla de 1,6 millones de millonarios en China. En los últimos 20 años vienen ocurriendo cambios muy grandes en cuanto al consumo de alimentos. Ustedes van a ver que algunos conceptos son repetitivos porque los diferentes especialistas en realidad van opinando sobre 4 o 5 conceptos básicos. Las causas del cambio de tendencias son ingresos crecientes, urbanización rápida y grande, cambio de estilo de vida, cambio de gustos y preferencias y hay una mejor organización de la producción y marketing de productos alimenticios. La preferencia de los consumidores humanos se inclina cada vez más a alimentos de mayor calidad. Mayor consumo de carne vacuna, especialmente los cortes más caros. Antes los chinos compraban los cortes más baratos de los vacunos, ahora están prefiriendo cortes más caros. Consumos de alimentos procesados y envasados. Hace pocos años en general los chinos no compraban alimentos ni procesados ni envasados, o no ganan alimentos frescos. Más comida fuera del hogar. Se come más fuera del hogar y se compra más comida hecha para prepararla rápidamente en casa. Comida más sana. Se está estudiando qué tipo de comida se compra, que tenga propiedades que hagan bien a la salud, que no tengan mucha sal, que no sean productos que puedan elevar la hipertensión y provocar diabetes y demás. Los consumidores chinos, especialmente los de ingresos altos, tienen un estilo de vida con cada vez menor tiempo, lo que nos hace ingrenarse alimentos importados de gran variedad y calidad. Por ejemplo, alimentos congelados. Ahora los chinos eran prácticamente imposible pensar que pudieran comprar alimentos congelados. La preferencia de los consumidores urbanos... El mercado de alimentos vía sistemas electrónicos, el E-Food, también se está consolidando como una forma de tendencia nueva para comprar alimentos en casi toda China. Esto es especialmente utilizado por los chinos jóvenes, los chinos menores de 30 años. Y como vemos aquí, las cifras que se están llegando en las compras por el sistema de E-Food son impresionantes y van creciendo. El año pasado crecieron 5 veces más que el año anterior. Hay varios E-Food Markets que se pueden elegir. Muchos de ellos están asociados o son dependientes de Alin Babá. Hay un estudio que dice que los consumidores de China están en general menos inclinados a cocinar todos los días en casa, sobre todo los del este y el noreste de China, porque son que tienen un mejor nivel de vida y que tienen una educación más avanzada, como tienen algunos, y están más integrados a comprar alimentos ya preparados que se puedan cocinar rápidamente. El mercado de consumo chino está en medio de una transformación que, según los especialistas dicen, va a traer grandes oportunidades a empresas extranjeras y también a empresas chinas. Y hay tres grandes fuerzas que motorizan esta transformación. El aumento de la clase media alta y las familias muy adineradas, con mucho dinero disponible. La nueva generación, los jóvenes, que son más gastadores. Los chinos tradicionalmente fueron muy conservadores, muy ahorrativos. La nueva generación viene más gastadora. Y además de más gastadores, son más sofisticados al consumo. Y, por supuesto, el rol del comercio electrónico. China, en estos momentos, es el segundo importador mundial de alimentos. La América Latina le provee el 25% del monto total de alimentos que importan. Y la tendencia china se va inclinando de a poco al consumo mayor de proteínas animales y algunos productos alimenticios elaborados. Algunos especialistas hablan de una neta transición dietaria. Granos a carnes, proteínas vegetales a proteínas animales. Es significativo el mayor consumo de algunos productos por parte de las clases urbanas. Esto se da mucho en carnes rojas, en pescado, en huevos y en carnes blancas. Para tomar un ejemplo de algún país que está bien introducido en China, vamos a ver el caso de Australia. Una buena cantidad de empresas australianas están usando recientemente los shoppings online, que son dependientes mayormente de Alibaba, para ingresar a China y venderle a la próspera clase media. Esto se nota sobre todo en productos alimenticios, cosméticos y suplementos vitamílicos. Según un especialista australiano, todo lo que sea productos para la salud y la nutrición es muy atractivo para los compradores chinos, especialmente para aquellos de clase media. Las entregas, por lo general, se hacen vía postal de Australia en China. También hay algunos comisionistas chinos que se hacen vía de Australia con pedidos de suplentes chinos, compran propiedades, compran productos y luego o los llevan a China o los envían en vía postal también. Este sitio T-Mobile, que depende de Alibaba, manifiesta que tiene ya 1.300 marcas de productos australianos en oferta en su sistema electrónico. El 80% de estos productos entraron en China por primera vez a través de Alibaba. O sea, no han ido los vendedores o las empresas personalmente, sino que ha sido por medio del sistema electrónico. Sin embargo, Alibaba dice que no todo se puede vender por este sistema. Tienen que ser productos adecuados y que previamente hayan tenido una prueba de que realmente son aceptados por los consumidores chinos. El mercado de consumo chino ya es el segundo o más grande del mundo. Se estima que para el 22 va a crecer en un equivalente a todo el mercado del maje. Ese es el crecimiento que va a tener de aquí en el año 22. El voto con Satin Group dice que el 75% de los consumidores chinos piensan o bien mantener el consumo actual o crecer en su consumo. Y esto refleja una disminución porque el año anterior era un 80% de los consumidores que pensaban crecer o mantener su consumo. Hoy son un poquito menos, el 75%. La clase media alta está demandando productos de mayor costo, mercadería de más alta calidad y mejores servicios. La digitalización viene transformando el comportamiento del consumidor chino. Hoy China es el mayor mercado de consumo online también. Las marcas tradicionales, según Andrés y Horowitz, que no asuman la tecnología, se van a ver muy perjudicadas y probablemente salgan del mercado. También los pagos online se están ajustando y aquellas empresas que no cumplen, que no son honradas y que no están con las pautas determinadas para los pagos en forma adecuada, van a quedar fuera del sistema. Boston con Satin Group dice que los productos para niños y bebés, los electrónicos, los servicios financieros, son los tres sectores en los cuales los consumidores están buscando un upgrade de calidad. Por ejemplo, en lácteos, las importaciones de fórmulas infantiles, quesos, manteca, leche en febrida, muestran altas, muy altas tasas de crecimiento. Ustedes seguramente se acuerdan de que en el año 2008 y 2010 hubo dos incidentes muy graves en China, con leches chinas contaminadas con melamina que provocaron la muerte de muchos bebés. Desde ese entonces, los padres de bebés chinos no quieren traer a los chicos leches chinas, entonces prefieren las leches matemizadas y importadas. Sancor y algunas otras marcas argentinas están en China tratando de insertarse en el mercado de leches matemizadas para bebés. En carnes, las importaciones chinas de carne de vacuna crecieron un 51% solamente en el primer semestre. Y este crecimiento, de alguna manera, también tiene que compensar la caída de la producción local, que ha caído un poco últimamente. Brasil, nuevamente, ingresó como proveedor de China en carnes de vacunas y está sacando ventaja, tanto de los precios conventivos que tiene como de la gran oferta. Y China, no sé si le ha levantado ya por estar desprestado por levantar la prohibición para la carne norteamericana. Esta prohibición rige desde el 2003 debido a los casos de vaca loca, pero con algunas limitaciones. La carne americana se va a poder importar proveniente de animales de no más de 30 meses de edad y al llegar a China va a estar sujeta a una cuarentena sanitaria. En cuanto a vivnos, los millennials y la clase media muestran cada vez más interés en consumir en forma habitual, no en forma ocasional el vino. Y se calcula que el crecimiento de los últimos 15 meses en el consumo de vino puede haber sido del 50%. El vino australiano y el vino chileno gozan de menores porcentajes de impuestos a la importación en virtud de los tratados de libre comercio que estos dos países tienen con China. Nosotros estamos un poco castigados en ese sentido, pero creo que tenemos que pagar un ancillo del 12% que es mucho mayor en el caso de Australia en el 19% prácticamente ese. El vino francés sigue gozando de la preferencia y popularidad de los consumidores chinos, sobre todo en la variedad Caramé-Souñón y los franceses han conseguido que el acusible, que es el organismo sanitario chino que vigila la importación de alimentos y de bebidas, haya puesto una imposición por la cual todos los vinos que se importan y que en su etiqueta llevan la palabra Bordeaux deben ser únicamente vinos provenientes de la zona de Bordeaux. O sea que el acusible da una protección a estos vinos provenientes de esta zona de Bordeaux. Según la Comisión de Salud y Planificación, 90 millones de parejas chinas se han registrado para tener un segundo hijo de acuerdo a las nuevas reglamentaciones. Se espera que pueda haber 2,5 millones de nacimientos de bebés adicionales en los 14 o 17 millones que nacen actualmente. Y las plataformas de e-commerce y de compañía de productos para bebés están invadiendo China con marcas puras y provenientes, sobre todo de Estados Unidos y Europa. Amazon, por ejemplo, expandió su selección de productos a pañales y cremas de limpieza para bebés de productos que no estaban antes dentro del menú de productos que hoy hemos ofrecido. La misma Amazon confiesa que en el último año aumentaron 200% las ventas de baby products. Los padres chinos hoy quieren productos de más calidad, mayor sanidad y mayor funcionalidad y son mucho más exigentes que las viejas generaciones. La mayor demanda de estos padres ha llevado a un crecimiento explosivo por internet de alimentos para bebés y pañales, muchos de ellos importados. El mercado del año pasado de baby products fue estimado en 346 mil millones de dólares, el 15% de los cuales fueron ventas online. Se estima que el consumo va a ser creciente en los próximos 15 años en la medida que crezca la población de ingresos medios. El Economist Intelligence Unit dice que la población definida como ingresos medios creció un 11% en el 2015 y que lo va a continuar haciendo en esta medida hasta el 2030 mientras que los consumidores de altos ingresos con una disponibilidad mayor de 32 mil dólares anuales han crecido un 2,6% y también han seguido creciendo 15 años más. Se cree que el consumo será el motor que va a liderar el crecimiento económico de China en el futuro, el consumo doméstico, ofreciendo mayores oportunidades tanto a empresas locales como a empresas de frente. Los productos que se ofrezcan en el mercado chino de ahora en adelante van a tener que ser innovativos para poder traer a los consumidores. Los consumidores de altos ingresos tienden a comprar alimentos más saludables, autos de alta gama y a cambiar el destino de sus viajes al exterior. De países limítrofes a países europeos, por ejemplo, con alta tradición cultural. Y por último quería decir que el 11 de los 11 se hizo en China un nuevo, se festejó, se hizo en China un nuevo single sale, o sea, Día de los Solteros. Llevan varios años que se festeja este día, donde las empresas hacen grandes ofertas por Internet. Alibaba ha registrado la marca 11.11 y este año se ha registrado un nuevo récord en las ventas en single days solamente por Alibaba. Alibaba metió 8 versiones por 17.800 millones de dólares. Solamente Alibaba. Habría que tener en cuenta otros sistemas de comunicación. Muchas gracias. 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 Gracias.